Cómo me gusta cuando me provoca y me vuelve loco cuando ella me toca Y va muy despacio rozando mi cuerpo y ya lo respiro me quita el aliento Cómo me excita su ropa liviana y casi desnuda tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste ni bien ese aroma que ella despide cuando me provoca Lleva mi sangre y a veces da miedo que un animal salvaje quiera devorar mi cuerpo Cómo me gusta cuando me provoca y me vuelve loco cuando ella me toca Y va muy despacio rozando mi cuerpo y ya lo respiro me quita el aliento Cómo me excita su ropa liviana y casi desnuda tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema tiene en su boca el volcán que me quema Ya no resiste ni bien ese aroma que ella despide cuando me provoca Y hierve mi sangre y a veces da miedo que un animal salvaje quiera devorar mi cuerpo Música Saca tu mirada más sincera me dedico a ti me lo digas y tal vez hagas bien que no puedo separarme Música 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 Sé que tu mirada más sincera me dedico a ti me lo digas y tal vez hagas bien que no puedo separarme Música 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 Aunque siempre estás presente, aunque vivas siempre en mí Tengo que borrar de mi memoria los momentos que vivimos Ya no quiero más sufrir por ti Un ratito Es el momento que me estás dando para quererte Un ratito Con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, tan solo un ratito Un ratito Es el momento que me estás dando para quererte Un ratito Con eso tengo que conformarme Porque me dices que siempre es tarde, tan solo un ratito Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte la ligera Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte la ligera Un ratito Es el momento que me estás dando para quererte Un ratito Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte la ligera Siempre porque es muy tarde, porque mamá te espera Siempre es solo un ratito, amarte la ligera 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 ¿Qué mal estás? No te das cuenta que es lo que a ti te está matando Esas patogosas en la huella que he preparado Las madrugadas que ya llevas sin dormir ¿Qué mal estás? Si a tus hijos les pareces un extraño Y sofre mucho por haberte preguntado Porque tu vida la va a pasar el alcohol ¿Qué mal estás? Si no te das cuenta de nada Es tu familia la que sufre, la que te ama Tú no lo ves ¿Qué mal estás? Si no te das cuenta de nada Es tu familia la que sufre, la que te ama Tú no lo ves ¿Qué mal estás? No te das cuenta que es lo que a ti te está matando Esas patogosas en la huella que he dejado Las madrugadas que ya llevas sin dormir ¿Qué mal estás? Si a tus hijos les pareces un extraño Y sofre mucho por haberte preguntado ¿Qué mal estás? Si a tus hijos les pareces un extraño Porque tu vida la empapaste en el alcohol Es tu familia la que sufre, la que te ama Tú no lo ves No te das cuenta de nada 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 Con una cerveza a la mano y un cigarro en mi boca Con la mirada perdida Con la mirada perdida entre esas cosas Tú te llevas el amor y lo que tenía Tú me dejaste solito, solito en mi vida No logré llorar No lograré llorar Porque te entiendo No lograré llorar Cargaré un silencio Borracho por tu amor Borracho sé que estoy Borracho porque yo Me quedé solo y sin tu amor Estoy borracho, borracho, estoy borracho, borracho, loco por tu amor hecho un pedazo Estoy borracho, borracho, estoy borracho, loco por tu amor hecho un pedazo Siéntate aquí a mi lado, no busco una besada Donde se bien determinamos Parecemos tus estragos, cuando nos cruzamos Por la calle en su mano Una noche contigo, soñé que el destino Tres a mi mujer Miraba a tus ojos, sentí que la enojó sepa de una vez Y yo, te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café El cielo se pintó de gris, cuando debí partir con él Y yo, te digo que me acostumbré Yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan, no estás aquí, mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina Se despierta por dentro, las ganas de besar Que tú eres mi fascinación, mi dulce, mi pasión Y sofre el viento muy lento Ven, dame tu amor Y yo, te digo que me acostumbré Y yo, te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café El cielo se pintó de gris, cuando debí partir con él Y yo, te digo que me acostumbré Yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan, no estás aquí, mujer Esa rubia está celosa Y estoy viendo malas cosas Esa rubia está enojada Y a mí no me importa nada Esa rubia está celosa Y estoy viendo malas cosas Esa rubia está enojada Yo no tengo abandonada Y me detiendo el celular Y no me para de llamar Yo solo digo mentiras Ella me quiere descartar Ella se pone bien loquita Cuando llegó de madrugada No me quiere abrir la puerta Pero yo te voy a volver Pero yo te voy a volver Música Música De que te ríes amigo Ponte en mi lugar Si estando con mi mujer En mi mente ya estás De que te ríes amigo Crees que a mí me gusta Acaché la cabeza cuando ya le insultas De que te ríes no ves Que no la puedo dejar Si no la tengo parece que todo está mal Música De que te ríes no ves Que tú salgo de un lugar Si no estás en orgullo No voy a ganar Porque no me hace reír Me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdiste la calma Porque no me hace reír Te pones de mi lado Si con mi amor Te perdí Y ahora estoy acabado Música De que te ríes amigo Ponte en mi lugar Estando con mi mujer En mi mente ya estás De que te ríes amigo Crees que a mí me gusta Acaché la cabeza cuando ya le insultas De que te ríes no ves Que no la puedo dejar Si no la tengo parece que todo está mal De que te ríes no ves Música 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 Me ayudas a pensar Si perdiste la calma Porque no me hace reír Te pones de mi lado Si con mi amor Te perdí Y ahora estoy acabado Porque no me hace reír Me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdiste la calma Porque no me hace reír Te pones de mi lado Así como amante perdí Música 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 No sé si siento lo que yo estoy sintiendo No sé si vivas como yo que estoy muriendo Siempre pensando ¿Qué estás haciendo? Qué buena suerte tiene el que ahora te está viendo Yo que no encuentro las palabras que te digan Lo que seguro ya notaron tus amigas Que tú me gustas Y demasiado Ya se me nota por andar desesperado Si yo pudiera acariciarte con el viento Si yo pudiera enamorarte con el viento Si correspondes A lo que siento Seguramente yo ya no estaré viviendo Como una sombra Yo te persigo Mi pensamiento solo está contigo Como una sombra Que no se siente Pero a tu lado te acompaña siempre Yo solo quiero Que tú me digas Que es lo que sientes Pa' que yo no se diga Como una sombra Música Música Damos un motivo por el pueblo Por amarte Me has dado mi respalte de enamorar Y ya me tienes En una nube Enamorado y esperando a ver si subes Si yo pudiera acariciarte con el viento Si yo pudiera enamorarte con el viento Si correspondes A lo que siento Seguramente yo ya no estaré viviendo Como una sombra Yo te persigo Mi pensamiento solo está contigo Como una sombra Que no se siente Pero a tu lado te acompaña siempre Yo solo quiero Que tú me digas Que es lo que sientes Pa' que yo no siga Como una sombra Yo te persigo A donde vas Como una sombra Buscando el sí Que aún no me da Música Te desnudas lenta Música Y me seduces paso a paso Para lo que tú quieres conseguir Y él me entregó por completo Enamorado de los pies a la cabeza Música Me siento preso en la prisión Para enamorarte Para enamorarte Música Te desnudas lentamente para mí Música Y me seduces paso a paso Música Me siento afortunado, estar a tu lado, enamorado de su cara y de su cuerpo La dulzura que me das en cada beso, es la fórmula perfecta de besarme, para enamorarme Para vos, mi amor Es tiempo de hacerlo, conmigo esta noche, he entregado una vez tu cuerpo sin ningún reproche Será en mi cama, ese momento prohibido, sacaremos nuestras ganas cumpliré contigo Lo que tuviste con otro no será nada comparado conmigo, será como tú quieras, de la mejor manera A beso, besito, voy a desnudarte, viento despacito, voy a acariciarte, y mi amor siempre serás Tirada en la cama no podrás, creyendo que te haré sin esperar Mi cuerpo y el tuyo, deseo que juntos, podremos conquistar Tirada en la cama ahora estás, pidiendo que lo haga una vez más No te importa nada, solo tienes ganas, ese momento llega Yo no quiero jugar, con los sentimientos de esa buena mujer Sabes lo que pasa, no la puedo querer Porque soy así, porque soy así, porque soy así Me gusta la farra, la bebida y el placer Ser el amor con distinta mujer Sé que no está bien, ¿qué le voy a hacer? Porque soy así, soy aquel amante que disfruta del amor Que si darme cuenta, te fue herido un corazón Lo hago sin pensar, es que así soy yo Que no se entere que fui yo ¿Quién robó tu corazón? ¿Con quién quieres tú vivir? Una vez saber que ha sido yo, el motivo con el que cambiaste tu mujer Si como un amigo me contó, que contigo ya la relación no estaba bien Que no se entere que fui yo, quien robó tu corazón Con quien quieres tú vivir El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón de amor con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Y entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola te darás Y entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita No, 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 no Juanita de mi vida Pronto tú me olvidarás Juanita, Juanita Ay, yo mucho te quiero Juanita No, 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 no